Este fruto es muy raro, ¿eh? Este fruto me ha encantado. Muy buenas, mis queridísimos Forespectadores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un fruto que lo compré sin tener ni pajonera idea y me ha salido espectacular. La verdad, yo no sabía ni qué era a lo largo del vídeo, lo iremos viendo qué es, seguramente muchos de vosotros ya por la miniatura sabéis qué es, pero yo no tenía ni idea. Es un fruto, no sé, es muy raro. Así que, bueno, de momento vamos a decir el nombre. En el vídeo de hoy vamos a germinar Peter Pan o Pattinson. Vamos a germinar calabaza Pattinson, ¿vale? Es una calabaza. Vamos a ver su cultivo completo, desde que la ponemos en semilla hasta que salen los cotiledones, se va haciendo grande, echa floración y echa los magníficos frutos que vais a ver a continuación a lo largo del vídeo. Los frutos, antes de nada, son comestibles cuando son muy pequeños del tamaño de una mandarina. Personalmente no los he probado, ¿vale? No me gustan mucho las calabazas, así que los vamos a dejar simplemente como decoración. Te recomiendo también que te quedes hasta el final del vídeo porque te va a entusiasmar lo grande que he sacado una de estas calabazas, ¿vale? Las dejaremos de decoración por el fondo del canal, cualquier cosa, porque además se ha echado muchas una sola planta. Espero que te quedes hasta el final del vídeo. Y lo dicho, yo soy Jaime del canal Guarda Forestal. Vamos a verlo. Muy bien, pues lo vamos a poner en estos alveolos, ya tengo la tierra aquí preparada. Solo vamos a poner una semilla porque la verdad son bastante caras y solo vienen cinco, que por cierto, por aquí arriba a la derecha te dejo la mejor mezcla de sustrato que yo suelo poner. Y nada, además también abajo en los comentarios tendrás fijado un enlace hacia Amazon en la que podrás comprar este tipo de semillas, ¿vale? La verdad es que están a muy buen precio. Pero bueno, vamos a sacar una de las semillitas. Muy bien, ya tenemos aquí la semillita, ¿veis cómo es? Pues no la vamos a enterrar mucho, más o menos como esto de dedo. La echamos así un poquito por encima, aplastamos un pelín el sustrato y le damos un riego bastante abundante hasta que el agua salga por abajo. Ahora simplemente solo le tenemos que mantener la humedad, darle calor y una vez germine ponerla a pleno sol. La verdad es que es una planta que le encanta el pleno sol. Así que nada, vamos a ver su cultivo completo mes por mes hasta que prácticamente nos salen estos frutos tan extraños y que tanto me gustan y que tanto molan. ¡Vamos para allá! Mirad las flores más en detalle. Son plantas ornamentales. Son bastante bonitas. ¿Veis? Tienen hormigas. Pero bueno. La verdad, son muy bonitas. Esta planta es bastante bonita. Es como una planta ornamental de huerto. Y así la vamos a estar viendo unos 4 o 5 meses después. La verdad, ha pasado bastante tiempo. ¿Veis? Ya tiene ahí la floración y ya tiene los frutos. Vamos a esperar a que crezcan más. No son comestibles. A excepción de cuando son así chiquititos en ensalada. Pero prefiero no comérmelos, la verdad. Lo voy a tener simplemente para enseñároslo. Mirad, es que es una planta enorme. Me recuerda bastante a la planta de los calabacines. Y las flores y todo. Así que vamos a seguir esperando. Vamos a ver qué tal va la evolución. Y ahora ahí también hay otro fruto. Está espectacular de grande. Bueno, pues llegó el día de recolectar a este Pattison. ¿No? Así se llama, mirad por ahí. Tenemos una por aquí y otra. Son bien bonitas. Bien bonitas, la verdad. Son muy decorativas. Esta la vamos a dejar que crezca más. Y luego la vamos... Parecen un ovni. Todas estas flores ya se están cerrando. Pero mirad, eh. Mirad qué bonita. Y esta de por aquí. Esta de por aquí la vamos a arrancar. Esta de por aquí ya está arrancada. Nunca pensé que saldría, la verdad. Mirad. Cuando compré las semillas, digo, bueno, no sé qué va a salir de esto. Pero la vamos a probar. Ya que se prueba así, del tamaño de una mandarina. Las otras las vamos a seguir dejando crecer. Para más que nada uso ornamental. Para decorar queda bastante chula, eh. Me gusta, me gusta el aspecto ahí que le da. Es bastante bonita. Dos semanas después ya las calabazas están cogiendo un tamaño increíble. Mirad esta cómo está, eh. Está ya más o menos así. Es impresionante el tamaño que está cogiendo. Por ahí hay otra. La vamos a seguir dejando. Mirad, eh. Qué bonita es. Qué cosa más chula, de verdad. Pues nada, vamos a seguir esperando simplemente este corto vídeo. Para ver que está tirando espectacular. Vamos a seguir esperando. Llegó el momento de recolectar la calabaza. La verdad la voy a recolectar antes porque tampoco quiero que se eche a perder. Porque la verdad estos días se está lloviendo mucho por aquí. Y está habiendo mucha humedad. Así que la voy a recolectar ya. Y vamos a ver dónde la ponemos para adornarlo. ¿Veis? Es lo que os comentaba. Está empezando por aquí a salir hongos. De tanta humedad que está haciendo. Así que vamos a venirnos por aquí. Y con el cuchillito la vamos a intentar cortar. Así. Qué maravilla, eh. Me encanta. De hecho se estaba ya secando el tallo. No ha crecido tampoco mucho. Yo me la esperaba más grande. Mirad, eh. Qué maravilla. Qué cosa más bonita. La calabaza Peter Pan. Impresionante. Hemos visto todo su cultivo desde el principio. Mirad, es preciosa. Pues nada. Muy bien, pues así se puede al final estar viendo la calabacita. La verdad. La verdad que es muy, muy, muy bonita. Pesa. Pesará como un kilo y medio, dos kilos, calculo. La verdad es que para ser no muy grande. Pesa lo suyo. Esta calabaza ya no es comestible. Es simplemente de decoración. Mirad, para que la veáis más cerca. ¿Veis? Es muy curiosa. Muy, muy curiosa. Parece un fantasmico de los del Comecocos. De hecho, me molaría pintarle aquí dos ojos y una boquita. Pues sí, yo creo que estaría muy bien pintarla. Así que, de hecho, voy a pintarla. Dios mío. Perdonen mis dotes de pintor. Mis malas dotes de pintor, la verdad. ¿Qué es darle al botón del play y aparece en aviones, macho? El cuchillo tronco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te ves muy bien, eh? Te veo un poquito más gordita. Yo creo que está... Está más gordita, eh. Te veo un poquito más gordita, pero te conservas muy bien, macho. ¿Tienes un cabezón? Bueno, la verdad. Esto parece el cuerpo. Esto parece la cabeza. Qué mal dibujo, Dios mío. Bueno, macho. ¿Qué te quedas a dormir? Amigos, nos despedimos. La verdad, me encanta hacer este tipo de vídeos. Yo me lo paso muy bien solo. Y no sé pintar muy bien. Pero podría ser hasta la mascota del canal. La verdad, no sé cuánto suele durar una calabaza. No sé si habrá alguna técnica para secarla. Así que duren muchos años. Pero me encantaría mucho, la verdad. Así que nada, amigos. Antes de nada. Por favor, abajo en los comentarios para los que estéis quedando hasta el final del vídeo. Me encantaría que le pusierais nombre a esta pequeña calabacita. Le ponemos un nombre. El comentario más votado. El que más guste a la gente. Es que es una cucada. El que más gusta a la gente del nombre. Ya vamos así. Será nuestra mascota del canal. Que se va a quedar por aquí. ¿Veis? Ahí se nos va a quedar mirando. Y ya, antes de despedirme. Si quieres saber más de mi día a día. Si quieres ver más fotos y publicaciones de mi huerto y más cosas en detalle. Por aquí te dejo mi Instagram como acabas de leer. Aquí también te estoy dejando mi Facebook en el que también subiré las mismas cosas que en el Instagram. Además, también te dejo mi Twitter. Aunque no lo suelo usar tanto. Pero bueno, también le puedes echar un vistazo. Y además, también, si quieres enviarme alguna sugerencia. Si quieres enviarme algún comentario adicional. Por aquí te dejo mi correo de contacto empresarial. ¿Vale? GuardaForestalYT.com Allí me puedes contactar más fácilmente. Y también, si tienes alguna duda. Por favor, intenta no enviar mensajes directos por Instagram. Sino que mejor me las pongas en los comentarios de YouTube abajo. ¿Vale? Es donde más suelo responder. Donde mejor suelo responder. Ya que los mensajes directos de Instagram están a reventar. Así que, lo dicho. Para que te responda tu duda cuanto antes, un comentario abajo. Ya, amigos y amigas. Nos vemos la semana que viene en un siguiente vídeo. Aquí nos despedimos con... Sin nombre. De momento no le vamos a poner nombre. Le podríamos llamar mi cena. Pero como no lo vamos a comer, pues no lo vamos a llamar mi cena. Así que, este señor de aquí y yo nos despedimos hasta la semana que viene. Antes de nada, vamos a taparle un momento la cara a la nueva mascota. Porque por aquí te voy a estar dejando un vídeo similar. Por si no le has echado un vistazo. Y aquí, al lado mía, acaba de aparecer otro. Por si tampoco le has echado un vistazo. Y el botoncito que acaba de aparecer aquí es por si todavía no estás suscrito. Para que te suscribas. Y bueno, no te pierdas en un futuro como llamamos a esta mascota. Y si ya estás suscrito, puedes visitar el canal. Nos vemos la semana que viene. Espero que me apoyes dándome un me gusta. Y hasta el próximo vídeo.